generalmente no me gusta comparar películas y sinceramente no planeaba hablar de alguna de estas dos pero ya que salieron relativamente juntas tratan casi el mismo tema son del mismo género y muchos las han criticado sin pensar en su valor cinematográfico y narrativo decidí dar mi punto de vista actualmente el subgénero que está dominando la taquilla mundial es el de las películas de superhéroes pero más allá de ser exclusivamente porque se aparecen superhéroes esos personajes icónicos de los cómics hay algo novedoso con lo que se está experimentando y en realidad funciona con el espectador la idea de películas seriadas sin apelar a las tradicionales secuelas es decir la opción de crear un universo al que se puede regresar infinidad de veces un cosmos donde muchos personajes conviven y donde veremos distintas películas que abarcan diferentes personajes con la finalidad de que las historias se puedan juntar a pesar de que este día no es nueva anteriormente no había desempeñado el papel que tiene actualmente en el cine y es por esto que quiero hablar de dos de las películas más esperadas de este año dos cintas que desde hace un par de años ya se platicaban y se consideran como contrincantes en la taquilla debido a la cercanía del tema y que finalmente contienen personajes de las dos editoriales más famosas del mundo del cómic hablemos de batman contra superman y capitán america civil war aunque los personajes y las historias de las que se están basadas estas dos películas nacieron del universo de los cómics que hablar de ellas objetivamente es decir discutiendo y reflexionando en torno a lo que aparece en las películas sin adentrarnos al mundo en el que se generaron originalmente empecemos todo análisis cinematográfico debe empezar por la parte dramática y narrativa de la película que es lo que nos quieren contar para posteriormente analizar la parte técnica es decir cómo nos los cuentan en esta ocasión hablaré de cada una de las obras por separado para luego unir el análisis primero batman contra superman sinceramente creo que la película empieza bastante bien al inicio podemos notar claramente conflicto además de que partir desde el punto de vista de batman es muy interesante ya que es el personaje más profundo de toda la película partiendo de lo anterior podemos considerar a batman como el protagonista el personaje que debe resolver el conflicto que se plantea al inicio y que por ende va a cambiar a evolucionar la película empieza con él corriendo por metrópolis durante la batalla de superman contra el general sod que vimos en la película anterior en esta secuencia batman corre hacia su edificio corporativo en donde le pide a su amigo y socio que lo evacue aquí lo importante es ver cómo batman pierde a alguien cercano por culpa de superman y la batalla que estaba librando entonces ya tenemos un elemento importante ya que batman es un personaje que está rodeado de pérdidas no sólo la de su amigo al inicio sino la famosa pérdida de sus padres e inclusive un breve momento en el que se aborda la de robin es así que tenemos a este personaje cuyo objetivo es la venganza la venganza por las pérdidas que ha tenido y que se personifican en superman que además se vuelve junto a todos los criminales que atacan la película el responsable de dichas muertes si el conflicto de la película o al menos de la primera parte es que batman logre vengarse de superman por las pérdidas la épica batalla entre ambos tendría que ser el clímax en donde batman consiga derrotar a superman y superar el pasado o en donde cambie de opinión y deje de considerar la venganza como una opción optando por el perdón no sólo para él sino para su enemigo pero aquí es donde siento que se pierde ya que justo cuando acaba este conflicto es la mitad de la película como en todas las películas hay otros problemas otros arcos dramáticos que se desarrollan y que en este caso es la venganza de batman estos conflictos serían como el que superman tiene ante la humanidad la obligación que siente por ser un estandarte moral y un estandarte del bien en el mundo pero que a la vez ha causado miserias un conflicto importante que irá muy ligado a que la historia de batman se desarrolle y avance otro ejemplo es el arco del ex luthor al inicio conocemos un personaje que busca el poder sobre todas las cosas y al parecer es ser el que está jalando los hilos para que estos dos titanes luchen algo que no me molesta hasta que pierde todo ese sentido cuando se acerca esta confrontación en vez de tener él el poder se lo entrega sin sentido un monstruo sin saber que lo puede controlar hay otros conflictos otros arcos que para mí están completamente añadidos sin sentido dramático y que sólo los introducen para tratar de engancharnos en las siguientes películas pero no ayudan de nada la dramática todo esto sobre el futuro los que van a venir y doomsday el monstruo que creó luthor nada más porque si son estas cosas las que empiezan a hacer que la película se pierda el conflicto se soluciona de la peor manera posible ya que todo el desarrollo que ha armado la obra se resuelve simplemente con una coincidencia en el nombre de sus madres y como bien se ha dicho un nombre muy común entiendo que lo que se busca es una forma de que batman reconozca que tiene cosas en común con superman o sea que no es alguien malo en sí y que al igual que él ha tenido pérdidas cercanas o puede tenerlas pero creo que por la manera en la que se había desarrollado el conflicto hubiera sido mejor que batman aprendiera de superman el valor del perdón el valor de estar en paz con el pasado y no depender de una resolución tan patética como una simple coincidencia de esta manera hubiéramos creído más que batman aprecia y considera superman como su amigo porque superman es el que le regresó la esperanza pero la cinta al querer introducirnos tantas cosas para vendernos su futuro cinematográfico decidió sacrificar su conflicto a favor de secuencias sin sentido secuencias en donde los personajes traicionan su objetivo sin haber evolucionado regresando al ejemplo del ex luto que luto traición es objetivo que haga que luchen porque sí que sepa las identidades de batman y superman sin explicación y que contengan los datos y archivos de los demás superhéroes que veremos en el futuro son elementos completamente gratuitos a los que conocemos como plot holes el famoso porque el escritor quiso que fuera así pero que dramáticamente no está bien desarrollado o explicado para que sea lógico y verídico para el espectador bueno a partir de la pelea la película no sigue un conflicto no sigo una dramática todo lo que pasa es algo puesto a fuerza algo que parece que sólo sirve para que queramos ver las películas que vienen pero al final lo que nos interesa al ver una película es que la historia tenga sentido y nos interese de principio a fin sinceramente después de la primera parte yo ya quería que acabara la película quería que estos dos personajes se mataran entre ellos y que abortarán esta franquicia que al parecer nacerá mal formada o peor muerta ya que no existe una progresión natural en el conflicto para poder creer que viene lo que viene esto se nota claramente por la cosa que se siente más gratuita y sin sentido la inclusión de los demás superhéroes la mujer maravilla no tiene sentido dramático de estar en la película inclusive creo que si quitáramos la participación de ese personaje la obra avanzaría mejor es tan forzado todo esto que resulta inverosímil que el autor tenga vídeos de cada uno de ellos y aún es más forzado que tengamos que verlo nosotros se siente que esta película sufrió de un macheteo intenso a favor de iniciar esta franquicia este universo que warner no quiere dejar pasar sacrificando el desarrollo natural de conflicto el objetivo de los personajes y la dramática general de la historia que nos quieren contar pero afortunadamente este no es el caso en capitán américa civil world algo que agradecí de la última entrega de marvel disney fue que lograron mezclar todos estos personajes todos estos arcos de una manera coherente sin que se sintiera sobre explotado el conflicto aunque básico se desarrolla claramente durante la película no voy a negar que tiene sus momentos sobrantes como la introducción de spider-man o la inclusión de and man que bien podrían no existir y la dramática se desarrollaría igual pero celebro que en este caso estos personajes aunque fueran un extra funcionan de manera muy interesante convirtiéndose en los dos protagonistas más queridos de sus respectivas secuencias pero creo que lo más positivo e interesante de esta película es el desarrollo del conflicto un conflicto que va evolucionando y cambiando a lo largo de la película pero en este caso siguiendo el proceso de los personajes es fácil saber que el personaje principal es capitán américa este personaje es que tiene una crisis de existencia al ver como todo lo que era su vida está desapareciendo y a la vez entiende por sus propias experiencias que no puede confiar en la agenda de alguien más sabe que el mundo es corrupto estas son las razones por las que sienten la necesidad de ayudar y salvar lo único que le queda de su pasado su amigo Bucky también conocido como el soldado del invierno por el otro lado tenemos a un Iron Man que ha cambiado de ser un personaje egocéntrico y egoísta y por primera vez lo vemos sufrir los resultados de su propia personalidad más allá de lo que pasa en la película lo que me resulta interesante es que este conflicto evoluciona y se vuelve personal para cada uno de estos personajes al inicio Iron Man sólo quiere hacer lo correcto pero al final se vuelve imprescindible saber que Bucky fue el asesino de sus padres en el caso de nuestro protagonista ese sentimiento de proteger su pasado se alinea con la verdad de que Bucky fue manipulado y usado sin su consentimiento y a nosotros como espectadores nos resulta muy impactante la pelea del final porque entendemos y sabemos que los dos tienen razón vemos una amistad que conocemos romperse y quebrantarse y a la vez que el Capitán América sepa que Bucky fue manipulado y usado sin su consentimiento es un reflejo de lo que le puede llegar a pasar a él si firma estos tratados donde puede ser usado más como un arma que como una salvación otro elemento que me resultó bastante interesante fue el villano creo que fue una buena idea tener un antagonista que es el resultado de las luchas que han tenido estos personajes un resultado de su forma de ser además se aleja de la idea de un villano que busca la maldad el poder la destrucción etcétera y busca un tipo de retribución un tipo de justicia la cual inclusive entendemos y llegamos a apoyar al final todos los personajes han perdido algo y eso los une y nosotros como espectadores entendemos y apoyamos a los tres personajes sin saber a quién irle cuando termina la película te quedas con un sentimiento de saber que los vengadores ya no seguirán y que poder enmendar este evento les costará mucho a los personajes ya viendo la parte técnica de la dirección creo que podemos encontrar algo interesante en ambas películas en primer lugar no puedo negar que batman y superman cuenta con escenas y secuencias muy bonitas la secuencia de la muerte y el funeral de los padres de bruce wayne es un muy buen ejemplo de esto algo que no es tan visible en capitán américa creo que lo que podríamos decir o mínimo en mi caso es que recuerdo más la imagen de batman y superman pero no su historia personajes y en el caso del capitán américa recuerdo muy bien su historia de personajes pero su imagen es más común esto es muy interesante porque al final aparece una constante en el cine hollywood en sea actual que es más importante la historia o la imagen como se cuenta o que se cuenta podemos notar claramente la respuesta de Zack Snyder el director de batman y superman viendo su filmografía todas sus películas dependen más de imágenes bonitas que de una historia bien contada todas menos watchman pero ahí le atribuyo la historia frank miller quien es conocido por cuidar mucho sus novelas gráficas cuando son adaptadas a otros medios como el cine pero hasta en ese caso se puede sentir la importancia que le da Snyder a la imagen pareciera que todas sus películas son vídeos musicales muy largos en donde imágenes trabajadas se mezclan con un muy buen soundtrack pero no te cuentan nada y no apoyan a la dramática ben affleck que aparte de ser un actor es un muy buen director en varias entrevistas comentó que estaba interesado en la forma de dirigir de Snyder pero al igual dijo que hubieron cosas del desarrollo de batman en las que él quería profundizar pero Snyder por darle protagonismo a la imagen las eliminó por el otro lado los hermanos russo directores bastante noveles en el ambiente cinematográfico pero con una gran experiencia en televisión le dan más importancia que los personajes y la historia estén bien balanceadas pero la parte de la imagen se siente más común y es algo que no recuerdas en específico no digo que esté mal dirigida solo creo que la imagen no destaca tanto como la de Snyder esto es una polémica un poco compleja porque lo mejor sería una integración de las dos en donde la imagen apoye la dramática y no entorpezca la historia que estamos contando pero últimamente en hollywood se le ha dado más cabida y consideración a la imagen dentro de lo que el director realiza es decir consideran la dirección como un puesto completamente técnico podemos notarlo en la última entrega del oscar en donde el premio a mejor director lo recibió Iñárritu por su técnica perfecta y excelsa puesta en cámara mezclada con imágenes impactantes pero que como ya comenté en el vídeo de The Revenant no ayudaba a que la historia se desarrollara de manera armoniosa y donde finalmente el oscar a mejor película lo recibió Spotlight una película que desarrolló más su trama y sus personajes que la imagen en pocas palabras para hollywood el director es más un técnico y una buena película es una película que se cuenta bien a lo que voy es que considero que capitán américa civil world es mucho mejor película que batman contra superman por ser un film que cuenta una historia y desarrolla personajes más que una película que sólo se ve bonita pero que deseas que acabe para poder hacer otra cosa batman contra superman tenía todos los elementos para poder contarnos una historia muy interesante y ser mejor llevada esos grandes personajes desperdiciados pero por decisiones seguramente empresariales basadas en ganancias e imágenes sin sentido fueron desplazando esta historia y a estos personajes en capitán américa esto no se siente la historia se desarrolla junto con los personajes los cuales te atrapan y la dirección aunque no es particularmente llamativa funciona para generar los momentos de acción y momentos sentimentales que buscan resaltar pero por qué funcionan más las películas de este género de marvel disney que las de otras productoras en mi opinión es porque llevamos 8 años y más de 15 películas viendo el desarrollo y la relación de estos personajes en la pantalla 15 películas en las que han contado con buenos directores a los que les importa la historia de los personajes directores que se pueden arriesgar cuando el personaje no es tan importante como sería el caso de ant-man y de los guardanes de la galaxia y afortunadamente cuentan con un productor que busca que exista la unidad y se mantenga el estilo que la primera cinta de armón introdujo en el 2008 ese estilo semi cómico que ya es un sello de las películas de esta empresa lamentablemente warner en vez de tener paciencia y contratar directores interesantes y buenos busca tener directores que sólo han ganado dinero con su última cinta las cuales suelen ser mediocres a nivel cinematográfico si fueran un poco más lento es decir sin quererse subir al tren en el que va disney creo que podrían hacer películas mejor desarrolladas y más propositivas pero al ver esta última y primera entrega de su universo creo que es claro que lo que buscan es sacar dinero de esta sobre explotación del género antes de que la mina se agote claro sin importar la historia aunque aún existe una diminuta esperanza de que warner haya aprendido porque acaba de hacer unos cambios en los productores y creativos que seguramente es para tratar de arreglar algo que están empezando y ya arruinaron arruinaron no sólo por las malas críticas que recibieron sino porque ellos consideraban que batman contra superman iba a tener una ganancia más significativa en la taquilla al final quiero dejarlos con una reflexión de que las buenas películas son 80% su historia y sus personajes puedes hacer una gran película con estos elementos desde tu celular o puedes hacer una muy mala megaproducción con la cámara más cara pero que no cuente nada y a nadie le importe al igual decirles a todos los que han estado defendiendo o atacando estas películas solamente por los cómics en los que se basan dejemos de comparar a las películas del material en el que se basó el cine y cualquier arte es independiente una película no se hace buena porque el libro en el que se fundó es bueno ni es mala porque el libro es mejor son cosas separadas y debemos de verlas como tales bueno esto es lo que opino y quería hablar de estas dos películas ustedes qué opinan prefieren ver una película que les cuenta una buena historia o prefieren ir al cine a ver imágenes hermosas que no cuentan nada no olviden escribir lo que opinan en los comentarios también no olviden suscribirse al canal o seguirnos en nuestras redes sociales para seguir hablando de cine yo soy juan pablo y evicencio y hasta la próxima esta temporada de premios está terminando y cada vez se acerca más el oscar por eso sentí la necesidad de hablar una de las películas más polémicas entre las nominadas de este año una película que ha sido ovacionada y criticada en todos los sentidos y que en méxico le tenemos un cierto cariño y un orgullo hipócrita debido a que compartimos nacionalidad con el director por estas razones hablemos de The Revenant The Revenant muestra la historia de Hugh